Hola, el otro día estaba mirando cosas en internet y vi un anuncio de que vendían viágara. Bueno, el caso es que dije, ¿por qué no lo vamos a comprar? Y bueno, pues lo pedí por Amazon y vino un chico joven a casa y bueno, y trajo un paquetito. Oye, tiene un bolígrafo que yo no tengo. Fírmame aquí el albarán. Oye, estas cosas que ha comprado son para las pollas. Bueno, la tomé. Y que desde entonces que no se me baja, tú. Menuda mierda, porque bueno, pobre Mercedes está muy cansada ya. ¿Eh, Mercedes? ¿Eh? Yo ya no puedo follar al mar, tú sabes. Sí, sí. Bueno, pues eso que no sé qué hacer porque esto ya no se baja. Yo ya te dije que no compraba por internet, que no se sabe lo que se compra. Buenísimo. ¿Sabíais que el humano típico puede saber el sexo de una persona con un 95% de probabilidad con solo el en su aliento? Eso claro, si se lava los dientes antes. ¡Oh, oh, oh, oh!